Para sobrevivir de esta maldición, tendrás que comer dos corazones de niños. Ya no hay vuelta atrás. Al parecer tenemos niñera nueva. Encantada, nos divertiremos. Mami, ¿ella quién es? Seré tu nueva amiguita. De acuerdo, regresaremos en la noche. Cuídalo, por favor. Oh, Dylan, ¿dónde estás? ¿Quieres jugar conmigo? ¿A los policías o a las escondidas? Creo que prefiero jugar a la cocinita. En las noticias de hoy, niñera escapa tras traje coincidente. De acuerdo, ciudad nueva, niño nuevo. Serás una buena niñera, ¿verdad? Claro, la mejor. De acuerdo, ahorita regreso. ¿Puedes cuidar muy bien a mi tesorito, por favor? Ah, hola, ¿podemos jugar? ¿Sabes qué? Creo que tengo el juego perfecto. ¡Ah! ¡No, no, dame eso! Ya, es mío. ¿Me sostienes tantito a mi bebé? ¡Alison, podrías bajarte de ahí de una vez! ¡Ay, ya no puedo! ¡El trabajo es tuyo! Increíble, creo. ¿Usted será la que me cuide? Así es, pequeña. Podríamos jugar con muñecas. Mmm, eres de esas aburridas, ¿eh? ¿Eh? ¿Puedo cortar la fruta? Sí, claro. ¿Cortar? ¡Espera, no! Mmm, eres nueva en este trabajo, ¿verdad? Eres muy mala. Bueno, y tú un poco traviesa. Ay, ¿por qué en esta película las parejas se fusionan desnudos? ¿Se fusionan? ¡Espera, no veas eso! Oye, ¿me lo prestas? No esculques mis cosas. ¿Puedo peinar tu cabello? ¡Ay, no, no puedes! Apuesto a que no te bañas. Siempre eres tan odiosa. ¡Le diré a mi mamá lo que me dijiste! Oh, disculpa la tardanza. ¿Cómo se aportó mi pequeña? Su pequeña es... ¡Que se pudra! ¡Una niña mal creada que nadie la aguanta! ¡Uy! ¿Estás segura que no te vas a arrepentir? Ah, tendría que hacerlo. Hija, ella será tu nueva niñera. Ella no va a desaparecer, ¿verdad, mami? ¿Qué cosas dices? Lo siento, ve muchas películas de terror. Eres nueva en esta ciudad, ¿verdad? Así es. Necesitaba un trabajo rápido y, bueno, aquí me tienes, pequeña. No quiero que te arrepientas de cuidarme. Nunca he tenido amigas. ¿Por qué me arrepentiría, pequeña? ¡He llegado! ¿Dónde estás, hija? ¡Lina! ¿Lina, estás bien? ¡Sales una película! ¿Te cuento en secreto? Esos mismos gritos siempre se escuchan en el sótano de mi casa. En el sótano. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Creo que está vacío. ¡Por favor, por favor! ¡Ayúdame! ¡Me tienen secuestrada y me van a matar! A ver, tranquila, relájate, te voy a sacar. ¡Ay, estas niñeras! Nadie va a salir de esta casa. ¿Por qué solo llamas la atención? Porque quiero que me hagas caso. Nunca serás nada para mí. Bienvenida, serás la nueva niñera. De acuerdo, muchas gracias. Zack, ¿podrías comportarte, por favor? ¡Ya le estoy jugando! ¡Ay, tengo que irme! Zack, no pudo venir tu mami, pero me hablaron de la escuela. ¿Por qué golpeaste a ese pequeño? ¿No vino? Querías que viniera, ¿verdad? ¡Ay, olvídalo! ¿Por qué no puedes sacar buenas calificaciones? ¿Podrías hacerme caso y enseñarme? ¡Ay, no puedo ahorita! ¡Que te enseñe ella! ¡Ah, me duele, me duele! Zack, ¿Zack, estás bien? ¿Mi mami podría curarme? Zack, tu mami no está aquí. Pero puedo hacerlo. Zack, haces todo esto para llamar la atención de tu madre, ¿verdad? Solo quiero que me haga caso. Siento que no me quiere. Hijo, no lo sabía. ¡Perdóname! Yo te amo muchísimo. Y ahí vi que se sentía que una madre pidiera perdón y te amara. ¡No! ¡No, no, no! ¡Por favor, no! Lo siento. ¡Excelente! ¡Estás contratada! ¡Esa es muy buena noticia! ¡Qué bonita eres! Oh, gracias, pequeña. Me recuerdas mucho a alguien. Oye, ¿me ayudarías con mi tarea? Claro, ven aquí. ¡Me haces cosquillas! ¿Y tú qué haces con mi hija? Oh, señora, su esposo me contrató. ¡Sin preguntarme! ¡Tendremos una charla seria! Tranquila, mi mami es muy linda. Solo que se preocupa mucho por mí después de lo que me pasó. Bueno, tu mami hace bien en cuidarte. ¿Puedo comer esto? Solo un poquito, ¿de acuerdo? ¡No respira! ¡Melly! ¡Melly, ¿qué pasa? ¡911! ¿Qué le hiciste a mi hija? ¡Es alérgica! ¡Ah, yo! ¡Mami, ella no sabía! Yo solo quería probar para ver a qué sabía. ¡Se nota que nunca ha sido madre! Yo perdí a mi hija. Por eso es que soy niñera. Agente 03 está totalmente encubierta. ¡Suerte! De acuerdo. Es hora de salvar a una pequeña. ¡Oh, tú debes de ser la niñera! ¡Adelante, pasa! Muchas gracias. ¿Ves algo? Todo luce normal. Disculpa, ¿dijiste algo? Ah, nada. Prometo cuidar bien a su pequeña. ¡Nos vamos! Regreso en una hora. Espero no tener que preocuparme. Para nada. Oye, ¿mi mami a dónde fue? Hola, pequeña. Aquí estás. Necesito pedirte un favor, ¿de acuerdo? Tenemos que salir de aquí. ¿Acaso me estás rescatando porque mi mami me pega mucho? Te rescato para llevarte con tus verdaderos padres. ¿Me escuchan? La pequeña ya está en el coche. Solo saldré de la casa. ¿Me quitas a mi pequeña? No es tu pequeña. Tú la secuestraste. Me temo que esto es un quitar, quitar. ¿Agento está bien? Lo sentimos. Los padres de la niña... Eran su única familia. ¿Qué haré con ella? ¿Ha pensado en ser madre? Todo fue tan rápido. A veces la vida da cambios inesperados. ¡Has sido la niñera de mi hija por tres años! ¡Eres parte de la familia! Señora Cortés, gracias por recibirme. Estoy llena de deudas. No sé qué haré. ¿Ha intentado hablar con su esposo? Solo no quiero preocuparlo más. Vamos, pequeña. No te muevas. ¡Au! ¡Au! ¡Eres muy mala peinando! No sea chillona, jovencita. De acuerdo, de acuerdo. Hoy pagaré la deuda. Solo no le hagas daño a mi familia. Señora Cortés, ¿todo bien? Oh, sí, sí. Todo bien. Cuídala. Regresaré pronto, ¿de acuerdo? ¡Basta, basta! ¡Mira cosquillas! ¡Llegó el monstruo de las cosquillas! Espera, yo abro. ¿Sí, diga? Buenas noches. Soy el oficial Cooper. Siempre quise ser madre y no importaría a qué costo lo conseguiría. Estás contratada. Serás la nueva niñera. Oh, no se arrepentirá. ¡No sabes hacer las cosas! ¡Eres un tonto! ¿Por qué no puedes valorarme? ¡Ay, yo me largo! Jefe, creo que su esposa debería de ver qué hombre tiene a su lado. Guapo, trabajador... Oh, perdón. Qué indebida soy. No, no. Gracias. Eres muy divertida. Ojalá mi mami jugar así conmigo. Bueno, ¿no necesitas a tu mami? ¿Me tienes a mí? Oh, jefe. Lo veo muy cansado. Si quiere, le hago un masaje. No, no deberías. Vamos, yo insisto. ¡Pero qué rayos haces con mi esposo! Escúchame bien, muchachita. ¡Estás despedida! ¿Sabe qué? Yo siempre quise una familia y usted no la valora. Es momento de un cambio. En las noticias de hoy, mujer fue encontrada sin vida. ¡Mi mami! Ah, Ivanova. ¿Podrías quedarte más tiempo con nosotros? Mi hija lo necesitará. ¡Por favor, no! ¡Por favor, mi hija! ¡Llévate la niña! ¿Podría indicarnos cómo fue que pasó? ¡Me arrebataron a mi niña! ¡Mi hija! Tiempo después. Lo sentimos. Tenemos que cerrar el caso. Ha pasado suficiente tiempo. Tiene que seguir con su vida. ¡Bienvenida! ¡Serás una gran niñera! Muchas gracias. Y platícame, ¿tienes hijos? Ah, no. Tuve una en su momento. No puedo imaginar ni qué se siente. ¡Perdóname! Regresamos después de cenar. ¡Cuídala! Hola. Oye, ¿podrías contarme un cuento? Claro, vamos, pequeña. Y entonces de repente apareció un monstruo gigante y... Ah, Cami. ¿Siempre has tenido este lunar aquí? Ah, sí. Mi mamá me dice que aparece como un corazón. Cami, ¿cuántos años tienes? ¡Seis años, Poco! Quédate aquí. Oficial, mi hija. Hace seis años fue raptada por una pareja. Y esta niña. El lunar. Todo coincide. Oficial, mi hija. La encontré. Esta pareja se hace pasar por sus padres, pero sé que es mi niña. Descuide. Mandaré a los refuerzos. Usted siga actuando como niñera. ¿Estás bien? Parece que hubiste un fantasma. Todo bien, pequeña. Solo necesito que... ¡Hemos llegado! Estás bien. Te encuentro algo nerviosa. ¿Cómo se portó mi hija? Ah, todo bien. ¿Puedo pasar a su baño? Oye, ¿a dónde vas? ¿Por qué tanta prisa descubriste algo? Ustedes me robaron a mi niña. Ya decía yo que te me hacías familiar. Bueno, hasta aquí termina tu patética vida. Arriba las manos. ¿Qué está pasando? Si yo no puedo tenerla, tú tampoco. Una ambulancia, rápido. Tranquila. Así es como terminaría mi vida. Sin poder estar con mi hija. Oficial, la paciente ha despertado. Estoy a salvo. Mi hija. Y su hija también. Y su hija también.